Existen, es verdad, esos locos insensatos a quienes les gusta cazar. Puede que no les comprendas, pues es difícil de explicar. Corre el monte por sus venas y la naturaleza es su pensar. Son personas diferentes, no les cuesta madrugar, o en vela pasan las noches por un cochino esperar. No importa que el domingo sea fiesta de guardar, no aguantan encamados cuando es hora de cazar. Respetan los animales si la vela está cerrada, puede incluso que los cuiden varios meses si hace falta. Son estudiosos del campo, saben de vientos y borrascas, por tantas veces que el campo les jugó malas pasadas. Siguen siempre sus instintos, buscando un rastro o una huella. A veces van con amigos, otras solos con su estrella. Cuidan bien de sus perros, sean uno o dos realas, pues solo gozan por ellos de sus mejores jornadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! SalUCKe al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! por la puerta que le trae Música 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 Tiene que sacar un poco así el fondo. Ahí al fondo, con las banderas, las aguillas y todo lo que haya hecho ahí. ¡Gracias! 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 Buenos días a todos. No es día en el discurso soy porque habéis hablado vosotros de toda España aquí en Madrid. Y esa empaña vacía ha llenado Madrid hoy para pedir lo nuestro. Por lo tanto, hoy hay que decirle al gobierno, arte y caro, dos o tres cosas nada más. La primera, que nos respete, que no nos insulte, que tenga en valor nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra caza, nuestra ganadería, nuestros agricultores, nuestros regantes. Basta ya, señores del gobierno, de insultar al gobierno. Señor Garzón, señora Rivera, señor Plana, ministra de Trabajo, ministra de Economía, atienda usted lo que hoy está pidiendo el campo español de Madrid. Respeto, por favor, respeto. Porque aquí no hay, aquí no hay, no hay nadie en Ultra. Los Ultra son los idiotas que están legislando todos los días en contra del sector de la guerra. Queremos mantener la empaña viva. Si el gobierno no faltó de nada, fue por el campo. Y así no lo agradece, así no lo agradece. Tenemos la obligación de seguir alimentando, pero no a estos costes de producción que el gobierno español tiene que copiar. Lo que ha hecho Francia, lo que ha hecho Portugal, lo que ayer hizo Italia, que es poner dinero y poner el gasolio a un precio respetable y no que se están forrando cada día con la luz y con el gasolio y nosotros sin poder vivir. Hoy es el punto de la casa, hoy es el punto de la casa. Me recordaba, señor Sarragueta, aquel 2008. Habéis dado otra lección. La casa no tiene colores, la casa no tiene, nada más que es un valor en nuestros pueblos que muchos fines de semana no tenemos no más que estos recursos y es un complemento perfecto entre la minería y la agricultura. Gracias a los cazadores que habéis hecho un esfuerzo hoy, un tremendo. Por último, por último, por último dejarme, porque no llevo en la sangre. Tantos dueños de realas, tantos perreros que están hoy aquí, que han venido, han venido a decir que quieren hacer lo que les gusta. Y yo diría, si hay que tapar a alguien, vamos a taparnos a ellos para que no tengan la violencia. Esto no ha terminado aquí. Comienza aquí la despecha del sector agrario, energético, ganadero y del mundo rural de España. Comienza aquí, o hay medidas, cuando van a ir vuestra otra medida, más práctica. Gracias y enhorabuena. ¡Vamos! 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 Ahora seguimos con las intervenciones. Por favor, ahora bajad la bandera, porque los compañeros de la prensa me dicen que no pueden sacar las imágenes. ¿Han venido el siguiente interviniente? A ver si se acorrió con el anterior. ¿Cierto o no se apaña? ¿No se oye? ¿Cierto o no se apaña? ¡Muy bien! Vamos a recibir con un fuerte aplauso al secretario general de la COA, Miguel Madilla. Gracias.